Bueno, ahora vámonos al Reino Unido, porque en otras noticias en el Reino Unido, en el viejo mundo, Boris Johnson ordena investigar a su antecesor David Cameron. El dirigente británico Boris Johnson ha ordenado una investigación sobre la firma financiera anglo-australiana Greensill Capital, tras revelarse que el exprimer ministro David Cameron buscó apoyo del poder ejecutivo para esa empresa. En las últimas semanas, medios locales han destapado en el exmandatario un contacto con el actual titular de Economía, Rishi Sunak, para tratar de facilitar acceso a fondos de emergencia para la firma, que en marzo se declarara en bancarrota, para la que Cameron trabajó después de dejar el ejecutivo allá por el año 2016. El exfinanciero australiano Lex Greensill, responsable de la firma, había actuado previamente como asesor sin sueldo del ejecutivo que lideró Cameron. En el poder entre el 2010 y 2016. La oficina del gabinete ha solicitado una revisión independiente en nombre del primer ministro para establecer el acceso de Greensill a las finanzas del ejecutivo. Esto lo indicaron fuentes oficiales del gobierno británico. Johnson, Boris Johnson, quiere asegurar que el gobierno es completamente transparente en este tipo de actividades, y esa investigación indagará también en cómo se fraguaron contratos y cómo los representantes de empresas interactuaron con el gobierno. Cameron ha solicitado y ha aceptado también que debería hacerse un comunicado con el gobierno solamente mediante canales formales, en lugar de con mensajes y en lugar de hacerlo público a la prensa. El pasado mes, la llamada Oficina del Registro de Consultores de Cabildeo reveló que Cameron era investigado por sus presuntas presiones a miembros del Ejecutivo en el año 2020, a fin de obtener préstamos para la citada firma de la que era asesor. Así que, como podemos observar, querida audiencia de Sin Censura, en todos lados se cuecen abas, y este señor David Cameron estuvo aprovechando de sus contactos en el gobierno cuando él fue primer ministro, con los que fueron sus subordinados ahora en el gobierno, pero él ya por fuera del gobierno, para facilitar ayuda para esta empresa que está en bancarrota. Este modelo neoliberal que se replica, incluso ahí mismo, en la cuna del neoliberalismo, porque recuérdese que el mismo liberalismo económico y financiero y económico salió del Reino Unido, y sus políticos siguen muy activos, estos de la vieja guardia siguen ahí al pendiente.